Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos Mohamed Benzulayem o sea el mandamás de la FIA se aleja del día a día de la Fórmula 1 y bueno como sabemos el actual mandatario de la FIA afirma que es una decisión planeada desde su nombramiento pero llega luego de semana de conflicto directo con los propietarios de la Fórmula 1 y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos Mohamed Benzulayem comunicó a los equipos de la Fórmula 1 que daba un paso al lado en las operaciones diarias de la FIA relacionadas con la categoría reina de automovilismo mundial y bueno como sabemos el mandamás de la FIA siempre en el foco del gran circo asegura que todo forma parte de un plan establecido desde el mismo día de su nombramiento y que dicho plan concluyó recientemente con los últimos nombramientos y bueno Benzulayem se refiere al nombramiento de un CEO para la FIA y el reconocimiento de Nicolás Tombasis como director de Monoplaza la FIA un cargo que ya venía desempeñando por lo que razones del mismísimo Benzulayem suenan algo vacías más teniendo en cuenta que el problema del director de carrera continúa sin resolverse y bueno esta comunicación a los equipos llega en un momento en que las disputas con la Fórmula 1 comenzaban a ser incómodas para las dos partes hasta el punto de juguetear con las consecuencias penales como lo sucedido con la hipotética venta árabe saudí bueno ocurre justo luego de que la FIA abriese el concurso para inscribir nuevos equipos a la Fórmula 1 sin contar con la mismísima máxima categoría una despedida a Lomax Mosley y bueno voceros de la Fórmula 1 de hecho ya dejaron caer que estaba buscando la forma de apartar a Benzulayem sacando a la palestra el nombre de David Richard para que nadie pensase que era un farol y bueno la FIA quiso incidir en que se trata de algo planificado desembarcando de cualquier posible acusación de que se han cedido ante la presión de una Liberty Media que desde hace un año atrás no se contuvo en mostrar el malestar con la FIA por lo que los dueños de la Fórmula 1 consideran una actitud dañina para su negocio y bueno finalmente Benzulayem asegura que sin esto vinculante ni le impida cambiar de opinión quedará el mismo paso a un lado que anteriormente dieron otros presidentes como Jan Todd o Max Mosley y que el mismo día su nombramiento aseguró que no iba a tener la presencia dentro de la categoría que había tenido Balestre al que sustituía y bueno y lo cierto es que en el reciente año Benzulayem siempre en el tiro a la de cámara tuvo una posición más cercana a la de Balestre que a la de Jan Todd y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao